Ya, en pro del tiempo, gracias por sus comentarios y sus preguntas, pero vamos a meditar. Una meditación para disolverlo todo. Una meditación para dejar de ponerle atención a la materia, a lo que recibimos a través de nuestros cinco sentidos, todo lo que nos rodea. No quiero recorrer el cuerpo hoy día para empezar, lo quiero hacer diferente porque para variar, probar cosas nuevas. Entonces vamos a hacer una meditación para dejar de ponerle atención a la materia. Y vamos a enfocarnos en nuestro interior y en nuestra energía. Para disolverlo todo, reconocer que nada es permanente en esta vida. Y después desde nuestra energía y conectándonos con la energía del universo, empezamos a traer a nuestra atención y a nuestra materia lo que queramos. Va a ser libre, así que ahí conecten con lo que ustedes quieran. ¿Estamos cómodos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listas? Comencemos. Te invito a cerrar tus ojos para que funcione mejor. La idea es dejar de ponerle atención a lo que nos rodea y los ojos. Donde pones tu mirada, pones tu atención, donde pones tu atención, pones tu energía y queremos que la energía se vaya para adentro. Te invito a cerrar tus ojos y hacer una cortita meditación. Empecemos. Vamos a empezar por sentir nuestro cuerpo con los ojos cerrados. Siente tu cuerpo. Siente tu cuerpo. Siente la posición en la que está tu cuerpo. Siente tu respiración también. Siente como inhalas y exhalas, como fluye el aire por tus pulmones. Siguiendo tu respiración también siente si hay alguna incomodidad o alguna tensión en tu cuerpo. Y suavemente, con el ritmo natural de la respiración, ve soltando esas tensiones y lleva tu cuerpo a un estado cada vez más relajado. Imagina que con cada inhalación te llenas de aire limpio. Siente como este aire va limpiando tu cuerpo. Y con cada exhalación, suelta todo el aire y toda tensión de tu cuerpo. Recorre tu cuerpo con tu mente y suavemente ve soltando las tensiones. Y mientras lo haces, siente también la posición en la que está tu cuerpo. Siente el lugar que usas en el espacio. Siente la habitación en la que estás. Imagínala. Vuelve a crearla en tu imaginación. El suelo, las murallas, el cielo. Imagina la habitación en la que estás. Y imagina que esta habitación se va llenando de agua, suavemente. Esta agua en realidad es una energía que está llenando toda la habitación. Pero se mueve como el agua. Y va subiendo desde el suelo, mientras se va llenando esta habitación. Siente como esta energía también va subiendo por tu cuerpo. Y conectando con una sensación similar a cuando... se está sumergiendo tu cuerpo en el agua. Imagina que tu cuerpo entero se está sumergiendo en esta energía. Siente como la habitación se está llenando de esta energía y va subiendo. Y a medida que sube, la vas sintiendo en tus pies. En las plantas de tus pies. Siente como sube suavemente y la vas sintiendo en tus talones, en tus tobillos. En tus pantorrillas. Siente como sube la energía por tus rodillas, por tus muslos. Como pasa por tu cadera. Va subiendo por tu ombligo, por tu abdomen. Siente como esta energía que va llenando toda la habitación. Va subiendo por tus costillas, por tu cintura. Pasa por tu espalda baja. Sigue subiendo muy suavemente. Por tu pecho, tu espalda. Siéntela en tus hombros. Siente como también tus brazos y tus manos están cubriéndose con esta energía. Siéntela en tu cuello, en tu cara, en tu mandíbula, en tus ojos, en tu cabeza. Imagina que esta energía llega hasta la punta de tu cabeza. Y sigue subiendo. Imagina como toda la habitación ahora está completamente recargada de energía. Hay tanta energía a tu alrededor. Que la materia ya deja de ser importante. Siente tu cuerpo. Siente como está rodeado de esta energía. Y esta energía también lo va relajando. Y a medida que nos enfocamos en la energía. Te invito a dejar de ponerle atención a todo lo que es materia. A todo lo físico que hay cerca de ti. Imagina que la energía disolvió la habitación. Ya no existe. Solo hay energía a tu alrededor. Imagina como también se disuelve tu cuerpo. Siente ahora solo tu cuerpo energético. Tu cuerpo físico... Ya no tiene tu atención. Así que por ahora, no existe. No es relevante. Todo lo que sea materia o físico. Ve soltándolo y dejándolo en un segundo plano. Imagina que se va disolviendo todo. Imagina que se disuelve tu cuerpo. Imagina que se disuelve la habitación en la que estás. El lugar en el que estás. El edificio, la casa. Imagina que de alguna manera esta energía te hace flotar. Y es como que te vas flotando. Dejas atrás toda la materia, todo lo físico. Dejas atrás tu casa. Tu oficina. El lugar en el que estás. Dejas atrás las calles. Los árboles. Los árboles. Las ciudades. Los ríos. Imagina que se va disolviendo todo. Aquí ya no existen ciudades. Praderas. Bosques. Desiertos. Imagina que el planeta completo se disuelve. Aquí ya no es relevante. Imagina que ya no hay planetas. Que ya no hay universo. Que no hay nada más que energía. Imagina ahora que toda esta energía nace de tu interior. Te invito ahora a enfocarte en tu mundo interior. En este mundo no hay materia. Solo hay energía. Siente tu energía en la nada. Siente como no eres nada más que energía. Siente como se disolvió todo lo que no es permanente en el tiempo. Puede ser que aparezcan algunos pensamientos o algunas emociones ahora. Si es así, es normal. Si sientes que esas emociones o pensamientos te distraen. Mantén tu atención en tu respiración. Y enfoca tu atención cada vez más hacia tu interior. Deja que los pensamientos se vayan también. Reconoce lo que aparece en tu mente y déjalo pasar. No vamos a ponerle nuestra atención a nada en específico ahora. Mantén tu atención en este vacío de pura energía. Donde no hay nada. Está vacío de materia y de cosas físicas. En este lugar solo existe tu energía. Y ahora que estamos conectando de manera relajada con tu energía. Deja que tu energía se manifieste. Y que te revele lo que sea que te quiera mostrar en este momento. Entrégate al viaje. Conecta con tu realidad personal. Y deja que tu energía empiece a crear la realidad que tú deseas. Siente todo lo que aparezca en esta experiencia. Y reconoce como todo eso nace desde la energía. E imagina que la energía ahora empieza a construirte de nuevo. Siente y pon tu atención en tu cuerpo energético. Siente el cuerpo que tú deseas. Un cuerpo saludable. Un cuerpo limpio. En armonía. En sincronía con todo lo que lo rodea. Siente como tu energía empieza a tomar forma. Conecta con tu conciencia superior. Con tu gratitud y con tu amor por ti misma. Y siente como esta energía amorosa empieza a materializarse en ti. Siente como empiezas a crear tus estados de ánimo, tus pensamientos, tus emociones y tu cuerpo. Siente como lentamente esta energía empieza a manifestarse y a materializarse en tu experiencia personal. En este momento puedes conectar contigo y puedes empezar a materializar lo que más te importe en este momento. Las cosas solo son. Todo lo que hagas está bien, no hay nada malo. Las cosas solo son como son. Reconoce tu energía y deja que tu energía se empiece a activar y que sea tu propia energía la que empiece a mostrarte tu cuerpo físico, la habitación en la que estás y toda la materia que hay a tu alrededor. Deja que se vaya creando suavemente otra vez y que esta vez se cree desde la armonía y la pureza de tu energía más elevada. Conecta con el universo, con la energía de todo lo que te rodea, absorbe la y deja que esta energía salga proyectada desde tu interior en todas las direcciones. Y así a todo lo que le pongas atención lo harás desde una manera generosa y armoniosa. Tómate un momento para agradecerle a esta experiencia por permitirte conectar con tu esencia e invítale a tu energía que se mantenga en este estado y en esta pureza por el mayor tiempo posible. Te invito ahora a tomar conciencia de tu cuerpo nuevamente. Recorre tu cuerpo con tu mente una vez más de pies a cabeza. Siente tus pies, las plantas de tus pies, tus tobillos, tus pantorrillas. siente tus rodillas, tus muslos, tu cadera, tu abdomen, tu cintura, tu espalda, tu pecho, siente tus hombros, tus brazos, tu cuello, tu cara, tu cabeza. y ahora siente también la habitación en la que estás. Imagina que toda la energía que se había llenado en esta habitación se empieza a vaciar ahora e imagina que esta energía va bajando como el agua cuando se vacía algún contenedor. y a medida que va bajando esta energía va sintiendo también como va tocando tu cuerpo, como a medida que va bajando va apareciendo tu cuerpo físico. Siente tu cabeza, tu cara, tus ojos, tu mandíbula, tu cuello, tus hombros, tus brazos. Siente tu pecho, tu espalda, tus costillas, tu cintura, tu espalda baja, tu abdomen. Siente tu pelvis, tu cadera, tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas, tus tobillos, tus talones, tus pies. Y siente todo tu cuerpo. Siente el espacio físico en el que estás. Siente tu cuerpo físico y no olvides tu energía. Cuando estés preparada, te invito a abrir tus ojos y volver aquí conmigo a este plano físico. y no olvide hacer un horcho. Siente tu cuerpo físico.